Pues bueno, estamos aquí en el municipio de Jacala y como medio plural que somos, Jacala Televisión, bueno, no teníamos que desaprovechar la oportunidad de hacer la entrevista al señor Andrés Manuel López Obrador, que bueno, se encuentra aquí, y yo quisiera que nos dijera a través de nuestra señal cuál es el motivo de su visita, ya vimos su discurso, pero nos gustaría que usted nos lo comentara. Informar, sobre todo, a la gente de Jacala, que es gente buena, como lo acabo de decir ahora, gente trabajadora, que estamos luchando en todo el país para lograr un cambio verdadero, que no debemos rendirnos, que si hay salida, si se puede lograr una transformación de manera pacífica, y para eso es morena el movimiento de regeneración nacional. Yo les dejo un saludo cariñoso a todas, a todos los que están viendo este medio de comunicación, de Jacala. Ok, nosotros, usted dice que luego a ver si nosotros no pasamos, y tenemos, nos quedan algunas dudas. Obviamente usted ha recorrido todo lo que es la República Mexicana y obviamente el Estado de Hidalgo. Ha hablado de lo que usted quiere o pretende hacer cuando llegue a ser presidente de la República. A nosotros lo que nos interesa saber es qué va a aplicar en el municipio de Jacala, que sí se puede hacer en favor de la economía, del empleo, qué sabe de nuestro municipio para poder aplicarlo aquí. El principal problema de Jacala, el principal problema de Hidalgo y de México, es el desempleo. No hay trabajo. ¿Cómo lo comentaría aquí? ¿Quién es lo que ve? Hay que garantizar el derecho del pueblo al trabajo. Hay que crear fuentes de trabajo. Hay aquí en Jacala y en las comunidades muchas necesidades de obras públicas. Por ejemplo, hacen falta caminos pavimentados de concreto. ¿Cómo hacer esos caminos? No hacerlos como los hace el PRI, el PAN, el PRD, con contratistas. Y cobran muchísimo y ponen unas capitas nada más de asfalto. Cuando llueve, se echan a perder, vuelven a hacer de terracería, porque se roban el dinero. Entonces, si se hace ese camino de concreto, con revolvedoras, con uso intensivo de mano de obra y que se le pague bien a los trabajadores de la misma comunidad, de la misma colonia, buenos sueldos, ellos mismos hacen el camino. Se logra un efecto multiplicador. Se hace la obra, que es necesaria, se generan empleos y se reactiva la economía, el comercio. Si una empresa viene a hacer ese camino, se lleva el dinero. A veces ni contratan a la gente del municipio, traen trabajadores de otras partes y no se beneficia el comercio de Jacala, ni se beneficia la economía. La economía regional, del pueblo. Entonces, así como hay que hacer esos caminos, hace falta introducir agua, introducir tenenaje. Hace falta construir escuelas, mejorarlas, que están en el abandono, las escuelas. Hace falta crear centros de salud, construir centros de salud. Hace falta muchas obras. Entonces, así se generan empleos. Y la gente no tiene necesidad de irse a buscar la vida a otras partes. Voy a ser muy breve, porque usted ya casi sale, y voy a hacer dos preguntas más. En el sentido siguiente, usted está muy bien posicionado como una persona, una figura importante para lograr la presidencia de la República. En caso contrario, que las cosas no le favorecieran, ¿Usted va a regresar a Jacala o usted pretende ayudar desde donde esté a la zona serrana para crear fuentes de empleo, hacer todo lo que usted desea? No, siempre yo he luchado por el pueblo. Claro, pero va a venir. Llevo 40 años luchando. Sí, es cosa de tiempo, porque son más de 2.500 municipios del país. Entonces, los conozco todos. No hay nadie. ¿Esta es la segunda vez que viene a Jacala? No, creo que es la tercera o cuarta vez. Pero, ¿ningún otro? Ni del PRI, ni del PAN, esos, ni se despeinan. Cuando, este, ¿o ya vino aquí Peña Nieto? No, 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 Peña Nieto no. Acabo de entrevistar a Francisco Javier. Ni Peña, Calderón, Fox, esos son señoritingos. Nada más andan en avión privado, espérate. Ah, bueno, síganle. En el hipótero. En el hipótero. Ahí está el espacio. Yo ando a ras de tierra, ¿sí? No soy como ellos. Entonces, sí, estamos constantemente recorriendo todo el país. Y yo les digo a la gente de Jacala, tengan confianza. No vamos nosotros nunca a engañarles. Me decía yo ahorita que, este, los que no quieren el cambio, verdadero. Sí, porque hablan del cambio. Pero es pura hipocresía, pura hipocresía. Dicen, no, todos son iguales. Todos los políticos son iguales. No. Mucha gente dice eso. Sí, ah, claro. Sí, pero no somos iguales. O sea, es este. Sí, yo no soy igual que el corrupto de Salinas de Gortari o que Vicente Fox. Corrupto que engañó a la gente. ¿Sabes? Vicente Fox. Bueno. Cuando entró a la presidencia, tenía un rancho de 300 hectáreas en ruina. Compró 600 hectáreas más. Le mandó a poner riego por goteo. Su antigua casa la remodeló. Hizo hasta un lago artificial. Gran corrupto. Eso no lo sabe la gente. Y engañó de que iba a haber un cambio. Calderón lo mismo. Igual de corrupto. Sí, la gente se cansa. Sí. Entonces, no somos iguales. O sea, ¿qué tengo yo que ver con este copetón irresponsable, corrupto de Peña Nieto? Yo le quiero hacer una pregunta. Y se la quiero hacer de manera muy personal, independientemente de todo, porque como todos los que están aquí, somos... Soy ciudadana, soy pueblo, la verdad. Mantener un movimiento de regeneración nacional, corena, durante tantos años, y se lo digo para que lo puedan comentar a través de la... Sí, es que eso es lo que dicen. Exacto. Ya ni hace falta que me lo pregunten. Que en las redes sociales dicen, ¿cómo le hacen? Ya te lo digo. No, no, no. Porque creen que yo soy como ellos. Sí, es que me queda duda. Sí, sí, sí. Yo no lucho por dinero. Pero está difícil no mantenerlo, ¿no? No, es que la gente ayuda. Y mira cómo ando. Mira, aquí está. Llamo a César y yo, ¿sí? En el recorrido. Y los compañeros que manejan. Nada más. En esta camioneta. No traemos otro vehículo. O sea, no traemos guardaespaldas. ¿Sí? Los gastos son mínimos. ¿Quién ayuda? Pues el mismo pueblo. A nosotros nos ayudan los legisladores de Morena. ¿Sí? Coopera. Ahora, como nos fue muy bien en las elecciones pasadas, obtuvimos 3.500.000 votos. Le corresponden a Morena 350 millones de pesos. Como a todos los partidos. Claro. Cada que nos dan los partidos. Bueno, sí. De acuerdo a los votos que obtienen. Exacto. Bueno, la mitad de ese dinero nosotros lo estamos devolviendo. Es el único partido que lo hace. Entonces, se entrega ese dinero para la creación de universidades públicas gratuitas. Entonces, a mí me pueden llamar como lo dije ahora. Deje, pero no soy lagarto. No soy lagarto. Decía, no me interesa el dinero. También te quiero decir esto. No pienso que todo el que tiene es malvado. Claro. Sencillamente. Ni que todos los medios somos malos también. No, 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 no. Pero son muy pocos los que son independientes. Claro. La mayoría de los medios de información están comprados o alquilados a la mafia del pueblo. Entonces, pero tú no. Y a mí me dio mucho gusto estar aquí. Espérame, antes que vaya. Trae el candidato a la gobernatura del estado al señor Salvador Torres. Sí. Si me equivoco. ¿Tiene intereses en la Pascual? Sí, pero no intereses. Bueno, trabaja ahí. No, 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 no. Es administrador. No, no, no. No tiene nada que ver. O los otros candidatos. No, no, no. Yo no lo digo por eso. Yo lo digo porque a lo mejor tienen la oportunidad de poner una deshidratadora en la zona del río donde hay tanto mango. No, claro que se va. Claro, claro, claro. Por eso es... Digo, esa es la idea. No, crear empleos. Ese es el propósito de Morena. Ojalá lo tome cuenta. Y Salvador fue presidente de la Cooperativa Pascual. Ojalá. O sea, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Pascual. Este, los otros candidatos nada más saben robar. Fíjense que me gustó el debate. Yo sí lo vi y la verdad se portó muy respetuoso. Él ganó. Con propuestas. Él ganó. Con propuestas. Bueno, yo no sé si ganó. Pero fue muy respetuoso. Claro. Él ganó. Y nosotros se dedicaron a insultarse. Este... A decirse cosas indebidas. Claro. Que no son propias. Incorrectas. Incorrectas. Entonces, Salvador es una gente decente. Es una gente honesta, sobre todo. Es lo que merece el pueblo de Hidalgo. Pues, licenciado, yo le agradezco infinitamente que me haya dado esta entrevista. Ojalá siempre lo hacemos. Toda la gente que nos da una entrevista. Que hacemos un programa para la televisión. A Jaxaca de Televisión se convierte en nuestros amigos. Ojalá que así sea. Somos amigos. Somos amigos de los medios que informan con objetividad. Con profesionalismo. Con los medios independientes. No creas tú que yo soy fácil para dar entrevistas. Cuando se trata de medios de la mafia del poder. No. O sea, ahí andan queriendo que hoy les den entrevistas los del Universal, los del Millenio. No sé el señor. No, no, no. Pero a ti sí. A ti sí. Te agradezco mucho. Adiós, adiós.